Ayer la portavoz de un partido al que han votado nada menos que 560.000 andaluces y que es una de las dirigentes más importantes del tercer partido más votado en España, como es Podemos, dijo en el discurso más importante en el Parlamento andaluz, el de investidura, el de inicio de legislatura, que los reyes católicos acabaron con el renacimiento para devolver a su país a la edad media más oscura. Pero ya no son las palabras de Teresa Rodríguez, sino la reacción a esas palabras. ¿Nadie en esa cámara se llevó las manos a la cabeza? ¿Nadie rebatió una afirmación así? Es verdad que el formato del debate de ayer no era el propicio, pero esas palabras de Teresa Rodríguez sobre la historia de España tampoco provocaron en los medios y en las redes sociales la reacción que uno puede esperar ante una frase que se resume así. Una política española, feminista para más señas, lamentando la victoria de su país a cuyo frente estaba una reina, frente a unas fuerzas invasoras del heteropatriarcado musulmán y sobre todo renegando del legado cultural, histórico, artístico que esa victoria dejó en su tierra porque dice que se acabó un esplendor en las ciencias, las artes, las letras y la cultura. Insisto que, más que la propia afirmación de Teresa Rodríguez, lo que a mí me llamó la atención es que estas palabras no provocaran un terremoto en España, porque bajo tierra sí que se movió algo. Mejor dicho, se removió algo. Se removieron en sus tumbas los españoles que han protagonizado y protagonizaron el momento de mayor esplendor de este país. A un sevillano de apellido Velázquez se le hincharon ayer las meninas al escuchar tal afrenta y a su paisano Murillo el niño dejó de expulgarse del susto que se llevó. Quevedo aprovechó la ocasión para meterle una puya al cordobés Luis de Góngora por haber sido zaherido por una de su propia tierra. Esta vez Góngora no le pudo responder y se limitó a decir, dejadme llorar orillas del mar. Trató de poner paz el greco que conservantes Calderón de la Barca y Garcilaso de la Vega se hallaba jugando a las cartas en el más allá. ¿Seguro que ha dicho eso? dijeron indulgentes la buena de Santa Teresa y su amigo Sanjauan de la Cruz. Le preguntaron entonces al experto Antonio Nebrija y éste confirmó lo que gramaticalmente habían escuchado. ¿Pero por qué no respondieron todos a una? gritó Lope de Vega. Calisto y Melivea lloraron. El lazarillo de Tormes buscó consuelo en Don Quijote, al que al burlador de Sevilla estaba sujetando para que no montara Rocinante y arremetiera contra los molinos de Santelmo. Decenas de catedrales, universidades y hasta el monasterio del Escorial han amanecido hoy agrietados por el dolor y a la música de Tomás Luis de Victoria se le han muerto dos compases. ¿Por qué nadie nos ha defendido? dijo indignado Rodrigo de Triana, sin que los hermanos Pinzón pudieran hacer nada para consolarle. A ese paisano suyo, nacido en Lepe y al que no habían visto nunca así, ni siquiera con los chistes sobre su pueblo. ¿Para eso fui yo el primero en avistar un nuevo mundo? Vayamos a buscar al francés, dijo Velázquez, y se fueron todos en comandita a buscar a Hipólito Taine. Ya estáis otra vez aquí, refunfuñó el filósofo historiador. Por favor, necesitamos que nos lo digas otra vez. Hoy más que nunca, le suplicó Góngora. Hazlo por él, se apiadó por primera vez el bueno de Quevedo. Está bien, contestó Taine y repitió la frase que había pronunciado hace casi doscientos años atrás. Hay un momento superior en la especie humana, la España desde mil quinientos a mil setecientos. Muchas gracias. Ya nos podemos volver a la tumba tranquilos. Le agradecieron todos. Todos menos uno. Que tenga que ser un francés, masculló el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. Al mayor periodo de esplendor, no solo de España, sino probablemente de la historia del mundo, lo llamaron el siglo de oro, que no del moro. Y durante años y años, las élites políticas, mediáticas e intelectuales de este país llamado España, se han esforzado por convencernos de que aquello fue una etapa oscura, con leyendas negras. Una etapa de la que nos tenemos que avergonzar los españoles. Pero la buena noticia es que eso también ha empezado a cambiar. Y al margen de esas élites, cada vez más españoles, saben que nuestro presente puede parecernos gris. que incierto podrá ser el futuro, pero que nuestro pasado ya se ocuparon otros de convertirlo en oro.